El Poli se viste de fiesta porque es la inauguración de su nueva sede en Medellín, ubicada en el barrio Los Colores. Aquí se reúnen cerca de 500 gran colombianos que hoy vinieron a ser parte de esta celebración. Realmente estamos dando un paso muy importante para poder cumplir con nuestras metas, para poder cumplir con nuestra responsabilidad de poder educar más gente aquí en Antioquia y en Colombia y la verdad me siento muy, muy feliz. El reto más grande es mantener y mejorar constantemente la calidad académica. Creo que esa es una de las metas que la universidad se ha trazado aquí en Antioquia. Para nosotros pues el que lleguen los estudiantes significa la mayor responsabilidad, sacar profesionales competentes para esta ciudad, para este departamento y para esta nación que tanto lo necesita. Vamos a levantar la mano hacia arriba y en la cuenta de tres vamos a pedir un deseo. ¡Un deseo! ¡Un deseo! Es muy bonita la inauguración, muy bueno pues porque el sector es mejor que en el que estamos, es más grande, tenemos más oportunidad de conocer otros compañeros de otros semestres y este sector es muy bonito y está muy bien ubicado acá en Medellín. Es excelente, yo creo que es una oportunidad pues digamos que muy especial para agradecerle a la universidad todo lo que nos brinda, especialmente yo tengo una beca, una beca pues con el poli, yo creo que es una gran mejora pues como para todos los estudiantes. Con éxito se realizó la inauguración de esta obra, esperamos que en el 2016 todos los gran colombianos antioqueños disfruten y gocen esta nueva construcción. ¡Adiós, doctor, mi querida de ti! ¡Bravo muchachos! Gracias por venirnos, gracias por esta universidad y los amamos. Sigan secretando y hasta se resulta. Gracias.